Y vamos ahora con un hombre que piensa que para dejar al árbitro unas semanas en la nevera, primero hay que envolverlo en papel film y aún así es nuestro media punta. Claro que sí. Es Nacho Gómez, hermosura. Buenas noches, María. Buenas noches, Miki. Yo os traigo una sección que bien podría ser un botellazo. Porque vamos a tener que hacer el programa puerta cerrada. No, 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 no. Te lo digo porque algunos van a caer como moscas, como mosquitas, claro que sí. Bueno, el tema del día es el recuperado liderato del Real Madrid tras su victoria contra el Athletic. Aunque parece que nadie se ha dado cuenta de esto, porque si podíamos esperar felicitaciones o elogios tras el partido, lo que ha recibido el Club Blanco desde anoche es bien distinto. Escuchad el cóctel de preguntas malrolleras que le hicieron a Keylor Navas al terminar el encuentro. Cuéntanos esa jugada en la que sacas ese balón a Williams, bueno, el pase defectuoso de Varane. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Crees que la defensa Keylor no está a su mejor nivel? ¿Cómo estás? Han sido tres meses duros con la lesión, la tendinopatía. ¿Cómo estás ahora? Llevo, no sé si llevas seis partidos seguidos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cuándo podremos verte a tope a tope? Keylor, ¿estáis cediendo mucho espacio a los rivales? Lo digo porque es un sistema muy atrevido, el 4-3-3. ¿Cedéis muchos espacios a los equipos rivales? ¿Os llegan fácilmente? ¿Se preocupa Keylor el hecho de que el equipo haya dejado la portería solamente dos veces a cero o mientras el equipo marque cuatro, te da igual, encajar tres? Madre mía, y esto después de ponerse líderes en la jornada 9. El día que ganemos la Liga, que no de entrevistas, que igual le hacen vudú. Por suerte, no toda la prensa se ha centrado en subrayar lo malo del liderato del Real Madrid. Algunos, como La Razón, han enfocado su recadito hacia Barcelona, con titulares como Líder sin ayudas. Ah, es lo que tiene ese periódico. ¿Qué tiene La Razón? A ver, a lo que se refieren en La Razón es a la polémica arbitral del partido entre el Valencia y el Barcelona, que acabaron ganando los blaugranas tras marcar el primero en un claro fuera de juego. Efectivamente, María, bien jugado. La actuación de Undiano Mallenco no fue muy afortunada y así lo llevan reflejando desde el sábado en el diario valenciano Superdeporte. Tanto el domingo, con este churizada, es decir, chorizada, como hoy, con este farsa. La provocación, los insultos y el teatro de los jugadores del Barça dan la vuelta al mundo. Ay, qué pocos se lo han currado en Superdeporte, hombre. Ellos lo pueden hacer mejor. ¿Cómo se nota que no ven diverperiodismo? Ahí tenían a huevo un titular bueno, ¿cómo? Con Undiano. Un titular que dijera, un día nos roba y al otro también. Pues a pesar de que el fuera de juego es evidente, la prensa catalana se niega a admitir que el arbitraje en este caso les favoreció, con argumentos de peso, como este de Santi Noia, director de Mundo Deportivo. Yo creo que fueron perjudicados los dos. Yo creo que el arbitraje en general fue malo. Los errores yo creo que se repartieron. Pero perjudicó al Valencia y perjudicó al Barça. El primero del gol del Barça fue claro, pero después el Valencia se puso 2-1. Con lo cual, yo no sé si al final la incidencia del árbitro en el resultado fue realmente notable. ¿Cómo? ¿Que empezar ganando en Mestalla no influye? ¿Que ganar por diferencia de un gol en fuera de juego no es tener incidencia en el resultado? Bueno, la verdad es que no mucha, porque jugando contra el Barça te van a acabar pitando un penalti o expulsando a alguien igualmente. Por otro lado, los argumentos de Ernest Falk, director de Sport, no eran tan descarados como los de Noia, pero casi. Él mismo se metió en un lío, él mismo fue víctima del ambiente que había y ya no salió de su laberinto y cometió luego muchos errores, algunos a favor del Barça, como el primer gol que claramente Suárez estaba en fuera de juego. Pero para mí el origen de todo fue un ambiente muy hostil y cuando las cosas empiezan así suelen terminar mal. Ah, claro, entonces fue eso que un día no me llenco, no vio el fuera de juego porque la grada gritaba mucho. Es lo que me pasa a mí con el coche cuando aparco, que para ver mejor bajo la radio. Pues bajar la radio es lo que haría yo a veces para no escuchar las cosas que dicen en RACU durante los partidos del Madrid, que me perdería entonces joyas como este traspiés de Damián López en el gol de Morata. Gareth Bale, compte, Morata, Gorka, Morata y el gol. Morata, Gorka, Morata y el gol. No ha pogut, no ha pogut ir a Izoz, no ha pogut controlar, no ha pogut bloquear, li cau la pilota. A Morata que celebra el seu aniversari marcant. A punt està l'Atlètic, eh. Ha resistit fins al 82, però ha arribat el gol del Madrid. Ay, pobre, les ciega la ràbia. Aunque para sintetizar está muy bien eso, eh. Gol de Morata, Gorka. Si fuera de Ronaldo, Gonaldo. De Modric, Godric. De Messi, fuera de juego. Por cierto que, de nuevo, en lugar de hablar del gol de Morata y la victoria madridista, pues ha habido muchos medios que han preferido buscar la polémica interpretando este gesto de Cristiano. El portugués, como vamos a ver, levanta el brazo mirando al juez de línea en el momento del gol y hay quien ha insinuado que pedía fuera de juego en el gol de su propio equipo. Pero vamos a ver, pero ¿quién se ha inventado esto? ¿Cómo va a pedir algo que es malo para su equipo? Eso es como ir a un buffet libre y pedir guisantes. En cualquier caso, no deja de ser un gesto que se puede malinterpretar y de que, con mucho ruido que haga en las redes, no deberían hacerse ecosupuestos periodistas serios. Sin embargo, con el Madrid líder, la Madriditis pega fuerte y algunos como Mr. Chip, que cuando la polémica salpicaba a Piqué por su malinterpretado chasqueo de dedos durante el himno. Escribía, dejadme de palabrota de gestos de Piqué que nos estamos jugando la vida. Palabrota, el fútbol, palabrota, el fútbol. Ahora que el gesto malinterpretado es de Cristiano, sí le parece digno de comentar y publica este. No, no sé por qué CR7 levanta la mano mirando al linier en el gol de Morata. La razón más sencilla es demasiado lamentable para ser cierta. En este afán por alimentar el bulo, hubo quien se precipitó, como La Vanguardia, que publicaba en su Twitter que Piqué llora al ver que Cristiano Ronaldo pidió fuera de juego tras marcar gol su compañero Morata, dando por bueno este tuit que no es de Piqué. Sino de una cuenta falsa parodia del defensa catalán. Hombre, por favor, gente de La Vanguardia, vale que lo del periodismo de contrastar datos y ser riguroso, con la verdad, pues ya no se lleva mucho. Pero no saber que las cuentas oficiales de Twitter llevan un check azul, así un clic, tic. Yo creo que es que el liderato escuece un poquito, ¿verdad? Y cuando las cosas escuecen, pues ya no sabes ni lo que dices, ¿no? Y si no que se lo digan a Quindumenec. A ver, yo entiendo que te confundas con las finales ganadas de Champions del Madrid, porque, claro, son tantas, bueno, pero para que no te pierdas son seis más de las que tiene el Barça. Lo cierto es que el gesto que le recriminan a Cristiano, pues es un gesto muy común en el delantero. De hecho, como podíamos ver hoy en Jugones, ya lo hizo en momentos tan importantes como en los goles de Lisboa y en los de Milán. Y Cristiano levanta el brazo. ¿Por qué lo hizo? Levanta el brazo y rápida la mirada hacia el linier. Ve cómo pasa Morata por delante celebrándolo. Y él con el brazo en alto. Es más, por si hubiese alguna duda, este es el gol de Ramos en la final de Milán. Como ayer, Cristiano levanta el brazo para celebrar. Y mirada hacia la banda donde está el linier. Un gesto que repite muchas veces. También en Lisboa. Marca Ramos y ese mismo gesto. Una mezcla de celebración e inseguridad porque el gol sea legal. Se alegra por el gol y luego mira a juego de línea para ver si fuera a juego o no. Tres momentos, tres gestos que aclaran las dudas sobre Cristiano. ¡Qué bonito! Es que es verlo y se me saltan las lágrimas. ¡Qué grande, capitán! ¡Cómo me gusta que me pongas estas cosas, Nacho! ¡Así sí! ¡Así sí! Ya, pero de la polémica del brazo de Cristiano, ¿tienes algo que decir? ¡Qué polémica! ¿Qué hablas tú ahora? Pues mira la que según Lluís Mascaró de Sport, hace a Cristiano Ronaldo merecedor del Balón de Oro al Egoísmo. En este artículo plagado de Bilis, el periodista dice cosas tan elegantes como un futbolista que pide fuera de juego en un gol de su propio compañero no se merece el Balón de Oro. Bueno, ni el Balón de Oro ni ningún otro galardón. Oye, Mascaró, qué bien, qué artículo tan bien argumentado, tan lleno de fundamentos futbolísticos, rigurosidad y respeto, sobre todo, mucho respeto. Dí la verdad, ¿quién te lo ha escrito? ¿El Nen de Castefa? Y siguiendo con celebraciones de goles, el que no podía faltar mojando el pan en la salsita es José Joaquín Brotons, que en el partidazo de COPE aprovechó el gol de Morata para sembrar polémica, aunque el propio Juanma Castaño le cortó las alitas. El gol, la celebración del gol de hoy de Morata tenía que decir, hostia tío, que yo aquí doy el callo cada vez que salgo. Pues escucha, Brotons, yo le he escuchado hablar después del partido. Impecable. Y ha estado impecable, súper tranquilo, sosegado, ha estado increíble. Anda, ahora Brotons lee la mente de Morata. Normal, porque se ha demostrado que después de lo de Modric y Song es un gran adivino. Pero no solo Brotons ha querido generar polémica, porque a Morata le pasó lo mismo que a Keylor y en lugar de recibir halagos por su gran actuación, pues solo encontró preguntas negativas que poco tenían que ver con el resultado del partido. El gol, un gol más, ¿qué tiene que hacer Morata para jugar más? La pregunta de todo el mundo, ¿qué se hace en el día de hoy? Esto tendrá un límite, ¿no? Porque claro, si siempre al final Morata resuelve y inicia el partido en el banquillo. ¿Lo firmas o quieres algo más desde el principio? La paciencia tiene un límite. ¿La tuya hasta cuándo? Me dijo ayer Zidane en la rueda de prensa, que habla mucho contigo y que está súper contento contigo, pero al final juega Benzema. Ay, madre mía. Es su cumpleaños, marca el gol de la victoria y del liderazgo y todas las preguntas son de mal rollito, solo les faltaba decir a los periodistas, feliz cumpleaños, crack, ya te falta un año menos para retirarte del fútbol, si no te lesionan antes, ¿eh? Otro de los que también ve el vaso medio vacío es Iñaki Cano, que escribía lo siguiente en SportU. ¿Hasta cuándo aguantará Morata? Preguntándose si el canterano llegará a un punto en el que se arte de no ser titular en todos los partidos. Están todo el rato intentando sacarle algo chungo a Morata. Eso es periodismo serio, de Sálvame. Al que podían haber sustituido ayer es a Ricardo Sierra, ya que en el pospartido también se sumó a la moda de preguntar y mal meter a ver si se acaba un titular mal rollero a Morata. Mira. ¿Te empieza a molestar que te colguemos el cartel de revulsivo? Porque eso significa que no sales de inicio, claro. Bueno, si tengo que salir y meter goles lo firmo yo también. La verdad que yo estoy aquí para ayudar al equipo y de la manera que tenga que ser. Decides el entrenador, que para eso está, pero en tu foro interno crees que podrías dar más, que podrías participar más minutos, tener más participación. Bueno, creo que sería muy egoísta si pensara en mí solo. Es un equipo. Estoy contento de estar en casa, está claro que siempre quiero jugar, pero bueno, hay que trabajar y darlo todo porque aquí no es fácil. Ay, con lo fácil que es decir tirar de los clásicos del periodismo deportivo de pie de campo, hombre, por favor. A ver vosotros, plumillas, enseñad cómo se hace esto. Sería algo así como, ¿qué pasa, crack? El partido bien, ¿no? O, por ejemplo, sería también otra vez líderes, ¿eh? Máquina. Qué golazo, artista, me imagino que contento. Habéis ganado, campeones, seguís invecto. ¿Sensaciones? Bien, buenas, buenas. ¿Sí? Partido a partido. Bueno, no cuesta tanto preguntar cosas positivas para el hombre que ha dado el liderazgo, hombre, a no ser que seas como, pues, un guiri en Mallorca, que se temen los colores. ¿Por qué este hombre va a hacer daño? Ricardo, tú más que sierra eres un serrucho. Y otro que no podía faltar, de la cizaña, es Santiago Segurola, que tras el partido del Real Madrid, dijo esto en el transistor de Onda Cero. A ver. Cristiano Ronaldo tiene 31 años, camino de 32, y dices, bueno, ¿está en una edad perfecta para jugar? Sí, pero ya no es el mismo jugador. Antes amenazaba desde cualquier lado. Era un jugador que tenía esa capacidad para hacer que el equipo rival sintiera miedo desde cualquier lugar donde tomara la pelota. ¿Dónde ha ganado la mayor parte de los balones de oro Cristiano Ronaldo? En los tres meses de inicio de las ligas. Esta temporada ha ganado la Copa Europa. Ha ganado con Portugal, ha ganado la Eurocopa. Y yo creo que legítimamente ha pensado durante el verano que el Balón de Oro era suyo otra vez. No, bueno, te olvidas que ha estado lesionado, ¿eh? Y que probablemente la pretemporada que ha hecho no es la misma pretemporada que ha hecho otras temporadas. Eh, Miki, Miki, no vas a decir nada. O sea, Segurola malmetiendo contra el bicho, contra tu bicho. ¿Qué quieres, que diga yo algo? Pero para qué lo voy a hacer yo, pudiendo hacerlo un grande, hombre. José María Gutiérrez, Guti, responde. Todos vosotros, todo lo que haga Cristiano es criticable. Eso es lo normal, es que ha hecho lo normal. O sea, es que decís que se cabrea cuando mete un gol. Pues no, no se cabrea. Es más, va y le dice gracias, porque nos ha dado los tres puntos, Morata, gracias. Muy bien, correcto. No, pero es que estabais diciendo que no, que es que se cabrea. No, eso está bien. Cuando mete un gol el compañero. O sea, tío, es que es muy duro lo que tiene que vivir Cristiano todos los días. Y luego dice, no, es que está muy mal. He dicho que está muy mal. Está muy mal, ¿por qué? Porque lleva tres partidos sin marcar gol. Cuando lleve ocho seguidos, ¿qué dirás? Le darás la bota de oro ya. Esto Cristiano, el gran Cristiano. ¿O le darás el balón de oro? Hostia, es el único jugador que tiene más de un gol de media por partido. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Es una locura. Es que eso es una locura. Y estamos hablando de tres partidos sin marcar y ya parece que, joder, que es que hay que venderlo ya. Es que hay que venderlo. Venga, por favor, hombre. Cristiano, será Cristiano siempre. Y será el mejor jugador del Real Madrid siempre. Y será la referencia del Real Madrid siempre. O guste o no, guste. Es que es así. Qué grande Guti. No ha perdido el toque, ¿eh? Poner los zascas como ponía los pases. Pues hablando de zascas, el viernes fuimos nosotros los que recibimos más zascas que Cristóbal Soria después de la Supercopa de Europa. ¿Eh? ¿Quién os ha mancillar nuestra magna trayectoria? Pues mira, Mónica Planas, de Mundo Deportivo. Mónica Planas, ¿sí? Nos dedicó el pasado viernes este artículo tan cariñoso que decía el humor zafio de Real Madrid Televisión y en el que nos dedican lindezas como, desde su estreno en junio, el espacio no ha evolucionado y sigue sin encontrar un tono porque los periodistas, los guionistas, han confundido el sentido del humor con el rencor y la jactancia. Hombre, el tono lo tenemos. Otra cosa es que Mónica Planas no tenga sentido del humor para verlo. Pero oye, que igual hay que hacerle caso y bajarle el sueldo a los guionistas y dárselo, yo qué sé, al presentador. Pues no creo que quisiera dártelo porque mira cómo continúa el artículo. Me temo que incluso a los madridistas, con criterio y buen gusto, la fanfarronada y la prepotencia de Miki Nadal se les debe hacer cansina. No transmite pasión, transmite amargura. Yo, yo, fanfarrón y prepotente, yo, yo, fanfarrón y prepotente. ¿Qué? Uno de los mejores presentadores de la historia de la televisión mundial, por favor. Pues los millones de personas que nos ven a diario no opinan lo mismo que tú. A ver, Miki, quizá ahora un poquito si estamos exagerando con eso de millones, un poco, Miki. Bueno, millones porque con las repeticiones se va sumando gente. Precisamente aludiendo a la audiencia, Mónica Planas también nos quiso hacer pupita. Aunque igual la tirita se la tiene que poner ella porque no dio ni una con los datos. ¿Qué hizo? Según ella, 90 minuti tiene de momento una media de audiencia de un escaso 0,2% y 17.000 espectadores en España. ¿Cómo? ¿17.000? ¿Para eso vengo yo aquí todas las noches? Anda. Mañana hago el programa por Skype y no me maquillo ni nada. Frena, Miki, frena. Mónica Planas se equivocó y puso la audiencia de una de las reposiciones. Realmente nosotros triplicamos ese dato. Ah. Mucho. Es más, en la versión digital hay un link a la noticia en la que hablaba de nuestra audiencia. Parece que la autora del artículo no lee ni su propio periódico. En un texto de su compañero Manuel Bruña nos encontramos con esto. El formato producido por Globomedia registra una media de 47.000 espectadores diarios desde su estreno el pasado 8 de junio. 47.000 de en medio, o sea que hay días que hacemos mucho más. A ver, Mónica, los tascas no se reparten a lo loco como si fueran flyers de discoteca, ¿no? Hay que ir un poquito informado. Esto es como hacer un huevo frito, que todo el mundo puede, sí, pero pocos llegamos al nivel de arte y le sacamos la puntillita. A ver, ¿cuándo me invitas a cenar un huevecito de esos? Sí, cuando el mundo deportivo empieza a ser coherente. Entonces me parece que me quedo sin huevecito, porque va a ser difícil, ¿eh? Empezando por Mónica Planas, que nos tilda de machistas diciendo esto de ti, Miki. ¿Qué? Su actitud se ajusta más a la de un siete machos, con ganas de camorra, que a alguien con interés por transmitir complicidad con la audiencia. ¿Siete machos? Esta no me ha visto a mí cuando veo una araña. Madre mía. Salto más que Bale. Bueno, yo siempre dejo a mi hija que se ocupe ella. Pues no es la primera vez que Mónica Planas acusa a un programa de machista. Hizo lo mismo con tiquitaca y con razón. Cuando contaba, como varios tertulianos casi se volvieron orangutanes cuando se dedicaron a alabar más la belleza de las mujeres de los nominados al Balón de Oro que a los propios futbolistas. Así, aquí sí que tenemos que darle la razón. Eso sí, por supuesto, porque hay que sacar los colores a los medios machistas, pero también hay que ser coherente y empezar señalando a tus propios compañeros. Así es. Y es que no podemos olvidar algunos ejemplos machistas de mundo deportivo, como este titular. El remero y la sexy saltadora, donde el adjetivo sexy es solo para ella. Y en las fotos, él está practicando su deporte y ella está en bikini. O este, mucho peor, donde vemos cómo el asesinato de un aficionado en pleno partido tiene la misma importancia que Alessandra Ambrosio muestre un pecho en un descuido. O este debate tan intelectual que proponían Kim Kardashian y Yia Zalea. ¿Cuál de las dos tiene mejor pandero? ¿Supera esos siete machos? ¡Eh! ¡Qué pedazo de debate sobre panderos en el periódico que escribe ella! ¿Y quiénes lo moderaban? ¡Cromañones! Eso igual lo veía bien Mónica Planas. Como no dijo nada luego, ¿sabes? Por cierto, recuérdame que les mandemos un espejo de regalo a los de Mundo Deportivo para que se miren un poquito a sí mismos. Por supuesto, el espejo lo compramos en Cristalería Chamberí. O mejor. Pues ahí no acaba la cosa, porque a este artículo de Mónica Planas se sumaba a Brotons, ¿no? Que siempre está en todos los araos, ¿no? Aprovecha para escribir en Twitter siempre lo siguiente. Mira, la poca clase de Mickey Nadal, que fue lo que destacó al compartir el artículo de Mónica Planas. Pero si usa el zasca de Mónica Planas para darme a mí. Broti, no te apropies de los zascas ajenos, si con todos los que te caen a ti en Twitter ya tienes que saber hacerlo tú solo. Precisamente, Brotons, no está para presumir de clase. Y mucho menos en Twitter. Así suele contestar a los usuarios críticos. Creo que eres un imbécil. Y lamento que Raúl discuta a un patán como tú. O este otro de pésimo mal gusto. Tú eres un retrasado mental. O directamente ya sin ningún tipo de educación. Tú eres tonto. Bueno, educación. Ahí ha perdido los papeles, la educación, el respeto. Lo ha perdido todo. Menos el sueño, claro. La cuestión es que parece que Brotons ha iniciado una campaña no solo en contra de ti, Mickey. Tiene entre ceja y ceja a toda esta cadena. Es evidente que el Real Madrid Televisión es un canal sectario. ¿Por qué es sectario? Porque solo va dirigido a un público del Real Madrid. Y por tanto, la audiencia ya está eliminando a todos los demás. Pero ya cuando dices que es un millón trescientos mil, es de risa. Si el canal hace 0,1, no puede tener jamás un millón trescientos mil. Oye, ¿y por qué un club de fútbol no puede tener un canal si cumple con todo lo que la ley pida? Sea el Madrid o sea la cultura leonesa. Pues claro que puede. De hecho, está pudiendo y no hay nada malo. Bueno, es que Brotons lo pone en duda. O sea, digo, ¿por qué no puede un club? Sí, yo pongo en duda. ¿Por qué? Porque te explico una cosa. La televisión es un hecho que concede un gobierno, ¿de acuerdo? Y es un servicio. Es decir, entonces, al final, ese servicio lo que no puede ser es para un equipo de fútbol. ¿Está escrito en algún sitio que no puede un equipo de fútbol? Yo no he dicho que no está escrito. Ah, vale, vale. Entonces, ¿el Real Madrid no está incumpliendo con nada? Te digo que no es coherente con un país. A ver, Brotons, primero, no somos un canal sectario, somos un canal temático. Y si no sabes la diferencia, pregúntala en Twitter. Y segundo, ¿por qué este odio? ¿Por qué este odio? Si no te gusta, no lo veas. ¿Qué quieres? Que todos los canales sean teletiendas. Mira, yo si quieres te regalo una bata manta. Eso da una electricidad estática de flipar. Bueno, pues yo, como dicen en Crepúsculo, me piro, vampiro. Nacho, eso no lo dicen en Crepúsculo. Ah, ¿no? Bueno, pues entonces me voy a verla, ¿no? Bueno, gracias, Nacho. Por si no te parecen curiosas las afirmaciones de Radio de Brotons, vamos a enseñar el resto de curiosidades radiofónicas que nos dejó este fin de semana. Pero primero, por favor, un aplauso para Nacho. Vamos a ver más. Ha sido Oriol Romeu, Oriol Romeu, el mediocentro del Southampton Match of the Men. Match of the Men. Match of the Men. O sea, el jugador del partido. Porque nos ponemos... Se adelantaba al Southampton y tuvo que empatar Ingenaco, Ingenaco, para el City, que había recibido hoy los primeros pitos de su afición. Sabín ya marcó el año pasado en Samamesa al Real Madrid. Tampoco le sirvió para ganar. Esta noche ha hecho el gol. Sí, la verdad es que el año pasado también metí y el resultado fue idéntico. 2-1 perder, pero bueno, si lo llevas a ver, no meto y a ver si ganamos. Que Ciudad tiene una ventaja, que no se tiene que secar el pelo luego. A Ciudad se la resbala. Por eso. Es agua, ¿no? Sí, es agua. Le mandamos un saludo a Manoleta. Que sí a los bomberos, que sí a los conductores de taxi, que sí a los frutuentes. Todos los trabajadores de la noche. Trabajadores y trabajadoras de la noche. A los pastores. Hoy es el día de la transhumancia. Sí, señor. ¿Lo pillas, plumilla? Marco es con O. U.O. ¡Uh! ¡Uh! Todo por un click, ¿eh? Cristalería Chamberí. O mejor.